Fergie anuncia el lanzamiento de su nuevo single y ponemos fecha a su esperado segundo disco, Double Dutchess. Te cuento aquí todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. No es la primera vez que hablamos aquí en Pop News acerca de la supuesta fecha del segundo disco de Fergie Double Dutchess, ya que ella misma había asegurado que llegaría a primeros de 2017, y bueno, los primeros de 2017 se están largando y no tenemos el disco ni siquiera a dispo de que pueda llegarnos. Pero ahora sí, al parecer está, bueno, súper cerca del lanzamiento de ese Double Dutchess. Ahora mismo se encuentra grabando un nuevo videoclip y ya tiene unos cuantos grabados, así que en cualquier momento puede sorprendernos con el anuncio del lanzamiento del disco o con algún nuevo videoclip. Ha estrenado recientemente una canción en un directo, sí que no habíamos podido escucharla en versión estudio, pero ha estrenado una nueva canción llamada Love is Pain, que se desconoce si es precisamente de esta canción del videoclip que está grabando ahora mismo, pero tiene un registro muy rock. De esto no nos había hablado Fergie, que iba a tener canciones que tocasen el rock, y la verdad que suena muy bien, porque también Dutchess tenía alguna de las canciones, su primer disco, Dutchess, tenía canciones que tocaban este registro musical, y de esto en el segundo disco no nos había hablado, sí que sabíamos que iba a tener arambí, hip hop, etc., música urbana, pero no había comentado nada acerca de una canción con rock o que iba a incluir Dutchess canciones con rock. Falta muy poquito para el anuncio del segundo disco, ella misma, bueno, pues está haciéndolo ya hacerse notar por las redes sociales de que, bueno, muy portito vamos a tener la fecha definitiva, así que os lo haré saber aquí en Pop News, tanto como el tracklist y demás. Ya tenemos portada, aunque bueno, si ha sido retrasado tantas veces el vídeo, pues puede ser la portada o finalmente no. Veremos a ver cómo nos sale Fergie con el lanzamiento de su próximo single, veremos a ver qué tal le funciona, y sobre todo, ¿cuándo tendremos el maldito segundo disco? Ya sabéis que para estar informado todo lo que han surgido acerca de Fergie, tenéis que estar muy atentos aquí a próximas transmisiones en Pop News, aquí os voy a dejar algunos vídeos en los cuales hablamos de los productores y detalles de que ha revelado Fergie referente a ese segundo disco, y nosotros nos vemos en la próxima transmisión.